un poco de azúcar de una vez aquí en el molino si en la molina va al azúcar al siguiente paso desde el azúcar y ahí ya es cuestión de la persona que lo está preparando cuánta azúcar le vaya a echar y ahí va dependiendo la calidad del chocolate se agrega también en este momento